El Pirineo esconde rincones que a veces no conseguimos disfrutar en persona o porque su acceso puede ser difícil o porque no los conocemos o incluso en algunos casos porque estamos hablando de fauna o flora muy muy diminuta y creo que Víctor Ezquerra, muy buenas tardes, hoy el rincón pirenaico va precisamente sobre uno de estos animalitos tan chiquitines. Así es, buenas tardes Isabel. Pues hoy vamos a hablar sobre unos animales que son diminutos, que no llegan al milímetro de longitud y que se llaman tardígrados. Cuéntanos algo así muy brevemente de los tardígrados antes de comenzar con ellos. Pues son unos animales que están en todo el planeta, pero pese a ello son muy 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 desconocidos y soportan condiciones extremas. Incluso se han llevado al espacio y han sobrevivido. De hecho igual por eso que son tan curiosos, a alguien ya le surgía la duda, de hecho nuestro astrónomo David Vicente quería saber más sobre estos tipos de animales. Vamos a ver qué pregunta nos hacía. Víctor, ¿nos puedes hablar de algún ser extremófilo que podamos encontrar en el Pirineo? Y aquí lo tenemos, porque si podemos encontrar en el Pirineo, en todo el Pirineo, ¿en qué zona se abunda más? Pues mira, es muy difícil establecer estudios de estos animales, porque su estudio requiere de unos conocimientos que actualmente no tenemos. Entonces, sí que se sabe mucho a nivel de grupo, porque se ha investigado en laboratorios de todo el mundo, pero no hay un catálogo como tal de los tardígrados de una región en concreto. Entonces, se sabe que hay alrededor de unas 900 especies alrededor del planeta, los hay en prácticamente cualquier hábitat, siempre y cuando haya cierta humedad, los hay desde terrestres, los hay que viven en aguas dulces, o los hay incluso que viven en aguas marinas a bastante profundidad, incluso dentro del sustrato de la tierra. ¿Y se puede saber más o menos cuánta cantidad de todas estas especies están por aquí, por Aragón? Pues es un dato que me hubiese encantado saber, pero que no he conseguido ni siquiera a nivel de Europa. Es complicado. Sí, se sabe muy poquito. Estamos hablando sobre ellos, que son muy chiquititos, pero ¿cuánto aproximadamente? ¿Son imperceptibles a la vista o cómo podemos llegar a estudiarlos? Bueno, muchas especies son muy pequeñitas, de mucho menos de un milímetro. Luego también hay que destacar que en algunas especies hay machos y hay hembras, y los machos son mucho más pequeños que las hembras. ¿Cómo los podemos encontrar? Pues hay que tener un poco de suerte, yo alguna vez los he conseguido ver, pero hay que andar mirando, por ejemplo, en charcos, o, bueno, muchas especies de tardígrados continentales, viven sobre la película que se forma en los musgos, en los líquenes, en las algas, sobre rocas a veces muy húmedas. Entonces hay que buscar en estos ambientes, pues como estamos viendo en la imagen, un sitio donde parece que se ha hidratado con el agua, y que ha crecido algo que parece ser un musgo, pues allí, mirándolo a la lupa, eso sí, con un poquito de cuidado y echándole un poco de paciencia, podemos encontrar algunos de estos tardígrados. ¿Se suelen habitar esas zonas porque se alimentan de cositas que ven por ahí? Bueno, son animales muy sencillos, y tenemos dentro de las 900 especies en todo el mundo, hay bastante diversidad también en cuanto a su dieta. Los hay que son fitófagos, que esto significa que se alimentan de vegetales, los hay que se alimentan de otros animales, a veces succionan nematodos, y los hay incluso parásitos de otros animales, o sea, que no dan muerte al animal, pero sí que lo pueden llegar a debilitar. Claro, estamos hablando de unos animales muy pequeños, y además son lentos, son así un poco torpes, de hecho el nombre de tardígrado les viene de tardígrado, que significa de paso lento. Entonces, pues bueno, también se les ha llamado ositos de agua, porque son así pues muy rechonchos, aparentemente pues muy torpes. Son graciosetes, pero para verlos hay que poner el ojo en el microscopio, ¿no? ¿Cómo son por dentro? Porque los estamos viendo así a microscopio. Sí, bueno, ya ves que por fuera no tienen nada, tienen cuatro pares de patas, y sí que tienen una boca, un aparato bucal que es de tipo succionador. Entonces, solo pueden alimentarse de fluidos. Y por dentro son realmente pues muy sencillos. Tienen un sistema nervioso así bastante primitivo, y carecen de sistema circulatorio y respiratorio. Son tan pequeños que las sustancias, o sea, que para trasfundir las sustancias a lo largo de su cuerpo, simplemente con ingerirlas, y el intercambio gaseoso que realizan, se realiza pues bueno, un poco a través de la matriz de dentro del animal, de los líquidos de los fluidos que tiene el propio animal. Un animal muy simple, y sin embargo, sí que tiene cositas muy curiosas como que muda de piel. Sí, bueno, los tardígrados están emparentados con otros dos grupos de animales, que a lo mejor uno de ellos sí que nos suena, que son los artrópodos, y otro que son los onicóforos, que estos son ya un poco más raros, son unos gusanos tropicales, y tienen en común que se desplazan mediante sus apéndices, y se llaman, bueno, en un grupo que se llaman panantrópodos, y estos además están incluidos en un montón de grupos más de animales, que son los exdisozoos, que significa que mudan su cutícula externa, tienen una especie de cutícula que van mudando a medida que crecen, y les sirve también un poco como esqueleto, aunque hay que resaltar otra vez que no tienen esqueleto, y incluso sus propios fluidos, la presión hidrostática que tienen, actúa de esqueleto, manteniendo un poco la forma del animal. ¿Y sobre sus sexos, ¿es complicado distinguir a una hembra de un macho? ¿Existe? Hay especies que sí que tienen machos y hembras separados, los machos en general son muchísimo más pequeños que las hembras, pero hay especies que no se han encontrado machos, y que sí que se ha visto que las hembras son partenogenéticas, esto significa que las hembras pueden poner descendencia sin necesitar un macho, y lo hacen en un proceso como clonándose a sí mismas, entonces van produciendo clones, y esos clones son los que van manteniendo las poblaciones, sus hijos, pero al final no hay intercambio de material genético, por tanto la especie permanece bastante estable. A pesar de decir que son bastante sencillos, la naturaleza es sabia, incluso estos animalitos pueden tener una capacidad de resistencia, ¿no? Sí, cuando... Bueno, viven siempre ligados a medios acuáticos, entonces cuando las condiciones ambientales se vuelven más severas, pueden entrar en una fase de resistencia, que se denomina criptobiosis, criptobiosis, o sea, como que se esconde la vida, y estos animales pasan de tener un 90% de agua a tener el 3%, o sea, pierden todo el agua, se deshidratan a propósito, y adoptan una forma como de barril pequeño. Y este barril, esta forma de resistencia, puede durar en estado latente un montón de años, incluso, pues, bueno, soportan la radiación ionizante, soportan presiones altísimas, soportan la ausencia de oxígeno, y temperaturas extremas de 270 grados positivos, o sea, perdón, negativos, y de 150 grados positivos. ¡Qué pasada! O sea, aguantan unas condiciones que realmente muy pocos seres vivos son capaces de sobrevivir tras eso. Imposible resistir a esas temperaturas. Bueno, y no son los únicos extremófilos, ¿no de los que podemos hablar en el Pirineo? Imagino que de cara a otro sábado nos traerás algún otro, adelantanos algún bichito similar. Pues el Pirineo tiene muchísimos, muchísimos secretos, es muy difícil elegir esos secretos cada semana para traértelos y enseñártelos a ti, pero tenemos animales que son absolutamente increíbles, que hacen cosas como hacen los tardígrados, de permanecer en estados latentes, o incluso solamente vivir en periodos desfavorables como el invierno, o vivir dentro de la nieve, o incluso animales que viven todo el año dentro de las cavernas, que se alimentan de restos de barro, de cosas muy extrañas que los tenemos en el Pirineo, y al final, si sabemos verlos, pues podemos disfrutar de un universo de animales y plantas a un nivel que no estamos acostumbrados, pero que es interesantísimo. Hay que saber verlos, pero también hay que ver el rincón pirenaico precisamente para eso, para saber qué es lo que estamos viendo y poder ser conscientes de todas las curiosidades que nos rodean en el Pirineo. Muchísimas gracias, Víctor Esquerra. Hasta la semana que viene, Isabel.